Nueva edición ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! Creo que estas son las cosas que debemos continuar Gracias, Mon, la verdad que es algo nuevo y que se pretende hacer institucional para que cada año que sea este aniversario de la piedad se pueda lograr esta carrera Muchas felicidades, principalmente a ustedes que están empezando a vivir que también este tema del deporte como una disciplina Un aplauso para aquí, para los ganadores Para los ganadores de esta carrera